En Oaxaca, Paola es discriminada en su secundaria porque prefiere usar pantalón en lugar de falda. El Comité de Padres de Familia se opone a que vaya con pantalón, le impiden entrar al plantel. Paola y su familia piden ayuda. Los niños están diciéndome al grupo que si se permite esto, los niños se van a venir como quisiera. A empujones fue como padres de familia le cerraron el paso a Paola de 12 años para evitar que entrara a la telesecundaria de la comunidad de San José Manialtepec en la costa de Oaxaca. La razón, usar pantalón. Mi hija desde el jardín de niños ya empezaba a vestirse así. De repente cuando la miraba yo salía con sus sombreritos, sus botas, sus pantalones de su hermano y todo. La pesadilla para esta familia inició el 15 de enero cuando volvió a la comunidad luego de erradicar varios años en Nuevo León. La travesía para que Paola pueda asistir a clases usando el uniforme escolar masculino ha pasado por amparos y recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ese es el amparo que traigo ahorita en mis manos, mismo que he presentado, pero pues que han hecho caso miso. Y aunque la directora del plantel le permitió vestir como quiera, integrantes del Comité de Padres de Familia, bajo el argumento que violaba el reglamento interno, incluso violentaron a la menor. El señor Antonio González me empujó, pero de inmediato se hizo a un lado. Cuando iba entrando mi hija, el señor Marcelo García, la jala de la mochila y la jala del brazo. Desde ese día se suspendieron las clases y llevaron el caso a la Asamblea General del Pueblo. La madre de la menor pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos porque expondrán la integridad de su hija. Es muy triste que la misma gente del pueblo te juzgue y quieran decidir cómo se vista la niña. Dijeron que si ya va a vestir así de hombre, pues que le cambien el nombre y todo. Azucena, a las 10. Tuve esta fortuna de ser madre de ella, de luchar por ella, de defenderla. Y pues voy a seguir con esto, pues si ya llegamos a este punto no pienso retroceder. No le permiten a una joven entrar con pantalón en el lugar de falda. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están todas estas reformas que aseguran que Oaxaca ya no es un lugar en donde las niñas o las mujeres son minimizadas? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están las autoridades educativas y por qué siguen permitiendo esto? Por supuesto, vamos a regresar a esta zona hasta que esta niña, esta joven y su familia sean respetadas.